¡Esas 30.000 personas a la vez! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Viente Dios, servidio a nuestro amor! ¡No fui yo, fue nuestro corazón! ¡Ahora sí! Ya podéis guardar el móvil porque quiero ser 60.000 manos ¡Arriba! ¡Viente Dios, servidio a nuestro corazón! ¡Viente Dios, servidio a nuestro corazón! ¡Ahora sí! Ya podéis guardar el corazón, ¡Viente Dios, servidio a nuestro corazón! ¡Veis, servidio a nuestro corazón! Tengo por saber, me ha quedado en la que el corazón Me basta con ser, sabrá en la mitad ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No, fui yo, fue nuestro corazón ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No, fui yo, fue nuestro corazón Y tú, que ansías controlar mi vida Un afán con mi brazo, mi vida, mi vida, mi vida Sin tu alegría, seré un brincao Yo no me merezco la pena Sin tu valida, caeré un pecado Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré, me quedaré Me quedaré, me quedaré Me quedaré solo No, 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 no Me fui el amor, hoy la amistad Son cosas que no están cantando la tontería Hoy voy a andar claro, te voy a meter mal Porque otro de los signos cantaría Te damos a la suerte, hoy tenemos que la muerte Te damos a la suerte, hoy tenemos que la muerte Te damos a la suerte, hoy tenemos que la muerte ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Te damos a la suerte, hoy tenemos que la muerte Estás listo? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, clásicos de la tormenta! ¡Artena! ¡Suscríbete! Un tema que en su vida le decimos con el corazón y de hoy 20, 25 años después sigue teniendo evidencia. ¡Dios, felices! ¡Copies! ¡Elev anuncios! ¡Fail! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agua! ¡Ileva! ¡Ya ya 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 ya! ¡Vamos a ir las 2, 5 años! ¡Vamos, salen! ¡Ever! ¡Vamos, salen! ¡Agua! Cuando todos podemos estar juntos Cuando nos vemos en el cielo ¡Oh! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Yay! ¡Oh no! Never mind, what you gonna do Is it done? The way you go Never mind, what you're in can't for Is it done? Got to give the kids more to time tego time Three times Yeah 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 Three times Woo! Three times AuAir Mejor to mind What's you gonna do? Easy clap Come on You! And you make me find it Wanna love you more Easy down Don't thinkin' me in my Con nosotros esos brazos Ana Que me están deshabilizando ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Barcelona! ¡Los vamos! ¡Are you ready? ¡Vamos! 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 ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 Cantaditas del Recuerdo! Cantaditas de los noventa! Cantaditas del Ape X! Cantaditas del Recuerdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Soy sus brazos! ¿Dónde está Barcelona? ¡Soy su brazo! ¡Brazos! ¡Arriba! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.